Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una jornada más a la Televisión Pública de Ecija. Comenzamos con la información en este lunes 9 de mayo y lo hacemos como todos los días con este informativo y en este informativo con los titulares. Durante la semana del 9 al 14 de mayo tendrá lugar en el Centro Comercial N4 la Semana del Acogimiento Familiar, actividad organizada por la Fundación Internacional Aproni. Hablaremos de obras en concreto de las que van a dar comienzo mañana martes en torno a la calle Cádiz, unas obras que han sido hoy visitadas, el inicio de las mismas por fuerza ecijana. Gran éxito en la novillada complicadora es celebrada ayer en la Plaza de Toros de Ecija. El novillero ecijano Jaime González Ecija obtuvo un importante triunfo cortando cuatro orejas y un rabo. Y en deportes no pudo ser, Nevaluz Ecija Unión Deportiva no pudo lograr el pase a la gran final por el Ascensa, segunda vez de Fútbol Sala al caer derrotado por 4-1 el pasado sábado ante el deporte y ocio de Cañada Rosal. Durante la semana del 9 al 14 de mayo tendrá lugar en el Centro Comercial N4 de Ecija la semana del acogimiento Familiar, actividad organizada por la Fundación Internacional Aproni en el marco de las actuaciones de la campaña Supervaliente Busca Hogar, desarrollada en colaboración con la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Mediante esta iniciativa se pretende dar a conocer el recurso del acogimiento familiar entre la población, la sensibilización de posibles familias acogedoras y, en definitiva, que los menores que actualmente viven en centros de protección encuentren un hogar. Para la celebración de la Semana de Acogimiento Familiar, la Fundación Internacional Aproni ha contado con la colaboración del Centro Comercial N4, Carrefour y Arte 7, entidades que de manera solidaria están contribuyendo a la difusión y sensibilización de la Semana de Acogimiento Familiar promovida por Aproni. De igual modo, la comunidad educativa está mostrando una gran implicación haciendo llegar esta actividad a todo el alumnado y sus familias. El objetivo de esta actividad es sensibilizar a la población general sobre recursos de acogimiento familiar y, bueno, para ello contamos con un punto de información permanente que llevamos a cabo en colaboración con el Centro Comercial N4, con Carrefour, con Arte 7, que han colaborado en esta iniciativa solidaria y, como ya digo, el objetivo es dar a conocer el recurso de acogimiento familiar a toda la comarca, informar a las familias, a la población de que necesitamos familias que estén dispuestas a acoger a niños que estén en Centro de Protección de Menores. Recuerdo que en Andalucía hay más de 2.000 niños y niñas que están a la espera de una familia acogedora que viven hoy en día en Centro de Protección de Menores y esta actividad la hemos enmarcado en una actuación que se llama la Semana del Acogimiento Familiar. Durante toda la semana, además de este punto de información permanente, pues las personas van a poder dirirse aquí, solicitar información, hay distintas actuaciones y actividades organizadas, hay cuentacuentos, hay talleres infantiles, hay a través de los cines también van a poder ver, bueno, las distintas piezas que hemos elaborado, va a haber puntos de comunicación por todo el centro comercial y además hemos organizado, hemos desarrollado una actividad con los colegios de Écija, hemos organizado un concurso de dibujo donde le hemos pedido a los alumnos de primaria que, bueno, que plasmen, bueno, pues esta idea del supervaliente busca hogar, cómo lo interpretan ellos, cómo lo reflejarían en su dibujo. Durante los próximos días los trabajos van a estar puestos aquí en este punto de información y, bueno, a lo largo de la semana se convocará la entrega de premios que se va a premiar tanto a los alumnos ganadores como a los colegios donde pertenecen esos chicos y esas chicas. Fuerza de Cijana ha estado esta mañana en la calle Cádiz para anunciar el inicio de las obras pefeas de esta zona. Como fruto de las mismas se cambiará el firme de tacos por aglomerado para conseguir una calle más amable y con protección para los peatones. Así lo ha anunciado Ángel García, portavoz de Fuerza de Cijana. Pues se va a hacer realidad después de un año ese acuerdo que tuvimos con el equipo de gobierno, ¿no? Tanto esta calle, como lo saben todos, como las calles aledañas. Puede ser la calle Málaga, la calle Herrera, la calle Jaén y distintas calles, como todo el mundo sabe, prácticamente el 80% de las calles que llevamos a acuerdo con el equipo presupuesto, el equipo de gobierno, porque aprobamos esos presupuestos. Evidentemente, si no se programan esos presupuestos no pueden hacer nada, como hacen otros partidos políticos, que al no votar presupuesto evidentemente no pueden hacer nada, ¿no? Todo el mundo sabe que al igual que hicimos con la almazara, al igual que hicimos aquí con la barrera aquí del Ximique, de las 200 viviendas, eran acuerdos que tenía Fuerza Cijana con el equipo de gobierno, ¿no? Y queda esta, que es la calle Cádiz, ¿no? Como todo el mundo sabe, pues mañana van a empezar las obras y como siempre decimos, y lo demostramos, estamos in situ en las distintas barriadas en las cuales llegamos a acuerdo, ¿no? ¿Qué hemos dicho? Y va a ganar redundancia, mañana se van a empezar las obras, unas obras, según nos comenta el delegado, va a tardar entre dos meses, dos meses y medio, se va a tirar ahora mismo, lo que se va a hacer es quitar todo lo que es los tacos, y para el que no lo sepa, ya lo digo yo también, que los tacos se tiran, los tacos se reciclan y se llevan a otras barriadas, ¿no? Se va a estar prácticamente hasta, digamos, a mitad del mes de junio, quitando todo el tema del taco, y después, pues ya empezará, con el buen tiempo, como no podía hacer de otra manera, con el asfaltado, o bueno, todo el mundo lo conoce como el aglomerado, ¿no? Los que entendemos, pues yo el tema lo llamamos de otra manera, como emulsión mituminosa, etcétera, ¿no? Entonces le echará el asfalto correspondiente a partir de mitad de junio, como yo digo, ¿no? Una obra que se cuantifica, según nos comentó también, en la delegación del urbanismo, en unos 175.000 euros, 29 millones, cerca de 30 millones de las antiguas pesetas, para que todo el mundo sepa lo que es, va a dar, que es lo que queremos, que se hagan estas cosas, y por eso defendemos en distintas calles, por el tema económico y la cantidad de peonadas que da para los hecianos y hecianas, en este caso van a dar con esta cuantía, 870 peonadas, y además todo eso es una cosa importante, que los vecinos llevan tiempo viviendo, y aunque no, digamos, no está todo metido en el mismo presupuesto de lo que es la obra, sí, se van a atender todas las peticiones en cuanto a los distintos pasos elevados que no han pedido los vecinos. Y ya aprovechamos de que estamos aquí también, aquí en la calle Cádiz, pues decir también que adecente, porque está aquí, está confluyendo con aquí donde está el parque de caballería, que adecente de alguna manera, y por favor, ya que de alguna vez lo que son los servicios o aseos de dicho parque. Es verdad que, como siempre digo, yo estoy claro, por eso siempre vamos de frente, es el incidimismo también de muchas personas. Nadie tiene culpa, ni el ayuntamiento, ni nadie de los que podemos hablar, de los distintos grupos políticos, el que alguien rompa un lavabo, o rompe un bate, o rompe un grifo, ¿no? Eso es incidimismo, y eso también lo tenemos que denunciar, ¿vale? Y como siempre decimos, Fuerza Siana siempre va de frente y con la verdad por delante. Fuerza Siana es la voz del pueblo, Fuerza Siana corazón abierto, y Fuerza Siana es tu partido. La sede de Comisiones Obreras ha acogido este pasado fin de semana una nueva cita con la Jornada sobre la República. Se ha tratado de la presentación del libro Julián Guita, Vivo como hablo, combates de este tiempo. Una presentación que ha estado a cargo de Miguel Ángel Bustamante, diputado en el Congreso por Unidas Podemos, y el editor del libro Ricardo González. La presentación del libro ha acogido también un concierto del grupo Alcazaba Rock. El acto de presentación del libro Julián Guita, Vivo como hablo, combates de este tiempo, estuvo a cargo de Miguel Ángel Bustamante, diputado por Sevilla en el Congreso por Unidas Podemos. Porque hay intereses económicos, hay poderes que tienen interés en prolongar la guerra en Ucrania. Y se ven las tertulias, se ven la propaganda de los grandes medios de comunicación, que todos apuestan por mandar armas, por prolongar la guerra, y convertirla en una guerra internacional, pero eso sí, con las manos de los ucranianos. Eso también lo tenemos que denunciar, y seguro que Julián Guita denunciaría como se opuso a la guerra de Irak, como se opuso a la guerra en Yugoslavia, como se opuso a la guerra de la OTAN, pues aquella frase de maldita sea la guerra y los canallas que las hacen. Incluso perdió a su hijo, que era reportero en la guerra de Irak. El libro presentado recoge el testigo del primer volumen a través de nuevos textos y discursos que el histórico dirigente comunista dedica a la era política que nos ha tocado vivir. La ruptura del bipartidismo, los cambios en el seno de la izquierda, la irrupción de nuevas formaciones políticas o la crisis sanitaria del coronavirus. El editor del libro, Ricardo González, ha hablado de esta manera del título del mismo. Vivo como hablo es el último libro de Julio, del amigo, del maestro, del intelectual, del político. Vivo como hablo y digo lo que pienso, que sería la frase completa. He tenido la oportunidad de correr este país varias veces con el primer libro, que era Combates de este tiempo, y luego con Conversaciones para la Tercera República. Y una de las frases, tenía frases, como bien ha señalado Gustavo antes, pero tenía una que era esta, precisamente, y a raíz, pues puedo contar lo del título, que es que decía, vivo como hablo y digo lo que pienso. Creo que hay, no hay más concreción ni más que en estas dos frases, ¿no? Vivo como hablo y digo lo que pienso. El acto ha contado además con un concierto del grupo Alcazaba Rock. Gran éxito en la novillada con picadores celebrada ayer en la Plaza de Toros, donde Ecija, el novillero ecijano Jaime González Ecija, obtuvo un importante triunfo cortando cuatro orejas y un rabo en su actuación en solitario, ante cuatro novillos de distintas categorías. Excelente ambiente en los tendidos, con prácticamente todo el papel disponible vendido. Más de media plaza llena en tarde calurosa, la afición respondió de forma extraordinaria en esta reina auguración de la Plaza de Toros de Ecija, apoyando a Jaime González Ecija, que se encerraba con cuatro novillos de distintas ganaderías. Gran triunfo del joven valor de la tauromaquia ecijana, antes de afrontar próximos e importantes retos en Córdoba y Sevilla. Ante el primero de la tarde, de la ganadería de Alba Real, que mostró nobleza en la muleta, Jaime González Ecija supo ligar tandas templadas, fundamentalmente con la diestra, entendiendo bien a su oponente. Dejaría una estocada tendida y algo trasera y tuvo que recurrir al descabello. Vuelta al ruedo para él en este primero de la tarde. El segundo novillo, de Ana Romero, fue devuelto y salió en su lugar el primer obrero de Alba Real. González Ecija cuajó una muy meritoria faena y, sobre todo en la parte final de la lidia, con circulares invertidos y cambios de mano, hizo que los tendidos, tras la estocada, pidiesen para él las dos orejas. El tercero de la tarde, del paralejo, se lastimó en la mano izquierda al derrotar en un burladero. Aún así, mostró cierta clase y repitió en la muleta del novillero que dejó momentos de mucho empaque. La estocada no resultaría del todo efectiva, por lo que tuvo que descabellar, recibiendo el ecijano la ovación del respetable. El cuarto y último novillo de la tarde, de Buena Vista, posibilitó el gran triunfo final de Jaime González Ecija, magnífico con el capote y luego también en la faena de muleta, mostrando su repertorio, conectando con los tendidos en una faena muy completa. Tras la estocada, cortaría las dos orejas y el rabo de su oponente. Gran tarde, por tanto, en la plaza de Toros de Ecija. Por un lado, el triunfo de Jaime González Ecija, importante, que demostró sus condiciones, su buen gusto a la hora de torear y su capacidad para conectar con el público. El novillero ecijano salió a hombros de la plaza. La otra gran noticia del evento la constituyó el público. Más de media plaza llena, todo el papel disponible prácticamente vendido, algo que hay que destacar y que puede significar un punto de inflexión para una plaza tan importante en la provincia de Sevilla. El grupo Juventud Taurina de Ecija se ha presentado en sociedad este pasado viernes a las puertas de la sede de la Peña Curro Romero. Un encuentro de esta formación taurina del municipio que tiene entre sus objetivos el promocionar y apoyar la cultura de la tauromaquia local. En la actualidad, la Juventud Taurina de Ecija es una agrupación de jóvenes formada por unos 14 integrantes. Ya se han presentado oficialmente y lo han celebrado con un encuentro a las puertas de la sede de la Peña Taurina Curro Romero de Ecija. El primer acto oficial de la Juventud Taurina de Ecija lo realizaban el pasado viernes previo a la novillada de Jaime González Ecija, quien acudía a esta cita oficial. Es el primer acto que realizamos como juventud y la verdad que con muchas ganas, mucha ilusión y tirando por delante. Bueno, hemos visto que realmente hacía falta juventud que patrocinaran los toros y que lucharon por esto y gracias a Dios está teniendo sus frutos. Vamos a poder disfrutar el domingo de una corrida de nuevo en Ecija, así que bueno, poquito a poco. La Juventud Taurina de Ecija es un grupo de aficionados taurinos que persiguen apoyar la cultura de la tauromaquia en el municipio, así como a sus matadores y novilleros. Vamos, realmente apoyamos a todos los toreros de Ecija, gracias a Dios hay bastante, unos toreros, otros novilleros, pero bueno, poquito a poco queremos ir fomentando la cultura del torero aquí, que se siga conservando y que tienen para adelante, que tengan un buen futuro. Este grupo taurino local persigue instaurar una cuota anual de socios de 10 euros con el fin de buscar un apoyo económico para divulgar sus actividades y la tauromaquia en Ecija. Si están interesados en contactar con ellos, lo pueden hacer vía Instagram, entre otros. Tenemos una página en Instagram que se llama jtaurinaecija y bueno, a raíz de ahí se puede mandar un mensaje, incluso por correo se puede contactar con nosotros. Amigos de Ecija repartió sus tradicionales premios a la protección del patrimonio durante este fin de semana en un acto en el que se entregaron los soles de la asociación a aquellos proyectos urbanísticos destacados del año, así como diplomas y menciones especiales para aquellas acciones destinadas a preservar nuestro patrimonio de alguna manera, entre ellos para muchas restauraciones de nuestro patrimonio escultórico. Aquí un breve resumen de lo acontecido en la mañana de ayer en el Palacio de Benemejí. El acto de entrega de los premios de protección del patrimonio de Amigos de Ecija se desarrolló durante el fin de semana tras un año sin celebrarse. Abrió el acto el presidente de la asociación, Francisco Martínez Calle, al que siguió Rafael Benjumea, que quiso tener un rendido homenaje para dos ecijanistas desaparecidos en los últimos tiempos, Pascual Freire y Rafael Rodríguez Balmaseda. Después se entregaron los soles de este año, el primero de ellos al proyecto de consolidación y restauración de la portada de piedra del siglo XVIII en calle Garcilaso número 10, cuyos promotores han sido Alfonso Martín y Malba Osuna y los arquitectos Rebeca Madero y Luis Mario Fernández con asesoría de Fernando Martín San Juan, la restauración de Zahara Lora, el cantero Antonio Fernández Aguilar y Juan Ramos como maestro de obras. El segundo sol ha sido para la restauración de la cruz de la plaza de Santiago, cuyo promotor ha sido el ayuntamiento de Ecija, ejecutado por la empresa Juan Ramos. El tercer sol ha sido para una casa unifamiliar de nueva planta en calle La Victoria número 46, cuyos promotores han sido Miguel Ángel Rodríguez Romero y Toñi Borja Rosa. De nuevo, los arquitectos son Rebeca Madero y Luis Mario Fernández y los constructores Luis Quesada y otras empresas. Otro sol ha recaído en una vivienda unifamiliar ubicada en la calle Paloma número 24. Los promotores en este caso han sido Francisco Gálvez Muñoz y Esther Aguilar Suárez, llevando la arquitectura Urbipac y la construcción Coercife. El siguiente sol fue para una vivienda plurifamiliar en calles Barba y Guadalajara, cuyos promotores han sido la familia Montaño Hidalgo, los arquitectos Rebeca Madero y Luis Mario Fernández y el constructor Luis Ruiz Quesada. Un sol se llevó también el proyecto de casa unifamiliar de nueva planta en calle Espadas 13. Su promotor es Miguel Ángel Serrano, su arquitecto Fernando Gómez Moreno y el constructor es Juan Ramos. Otro de los galardones fue para el residencial Parque La Victoria, edificio de 54 viviendas promovido por Baida Grupo Inmobiliario con arquitectura de Luis Mario Fernández y Rebeca Madero y la construcción de Astigia. Entre las menciones figuraron una especial a los trabajadores del Museo Histórico Municipal Jesús Palacio y Juan Ramón García, responsable de almacenes y mantenimiento el primero y vigilante de salas y auxiliar el segundo. El libro del año ha recaído este año en los casinos de Écija, sociabilidad, arquitectura y política de Clemente López Jiménez. También hubo diplomas y menciones especiales para la restauración de la imagen de Nuestra Señora del Rosario, que ha promovido su hermandad y que ha corrido a cargo de Mario del Valle Rodríguez Lucena. Y la restauración de Jesús Sinsoga, que también ha promovido su hermandad y que ha corrido a cargo de Agustín Martín de Soto y Antonio Gamero Osuna. Otra mención especial ha sido para la restauración de Nuestro Padre Jesús Nazareno de la Iglesia de San Juan, que ha promovido también su hermandad y que ha corrido a cargo de Pedro Manzano Beltrán. Y una restauración más, la de Nuestra Señora del Patrocinio a expensas de la Parroquia de Santa María y Santa Bárbara, que también ha ejecutado María del Valle Rodríguez Lucena. Por último, el premio a la difusión del patrimonio artístico a través de los medios de comunicación ha sido para el programa La Rebotica del Cojuelo de esta casa de Fija Comarca Televisión. Y para finalizar, el premio al artesano del año ha sido para Antonio Orejuela Pérez, tapicero de profesión que trabaja en el oficio desde 1977. El pasado viernes, el Certamen de Relatos del Mundo Esférico entregó sus premios en las vertientes de alumnos de secundaria e internacional. Este año se han presentado en esta segunda modalidad 104 relatos, mientras que en la vertiente de alumnos se han alcanzado los 71 relatos. El premio internacional ha sido para el relato Anatomía de los Párpados de la escritora madrileña Juncal Baeza. El segundo premio ha sido para el riojano Ernesto Tubía con el relato Bombones Osidados. El relato Anatomía de los Párpados que firma la escritora madrileña Juncal Baeza ha obtenido la valoración del jurado del certamen como el mejor de los relatos presentados al 19º certamen El Mundo Esférico. La escritora ya consiguió el primer premio de este certamen en 2012 con otro relato llamado Pájaros Negros. El segundo premio de la categoría internacional ha sido para el riojano Ernesto Tubía con el relato Bombones Oxidados. Tubía consigue de este modo su cuarto o segundo premio, además de manera consecutiva en este certamen. Los orígenes del certamen están hace 19 años en una cita literaria destinada a estudiantes de secundaria y bachillerato, una vertiente que todavía se mantiene y que está abierta a institutos de Écija, La Luisiana y Cañada Rosal. En estas categorías se diferenciaron tres modalidades, una para alumnos de primero y segundo de ESO, otra para tercero y cuarto de ESO y una tercera para bachillerato. Entre los estudiantes de la primera modalidad, el relato ganador ha sido Superhéroes, presentado por Javier Márquez, mientras que el segundo premio ha sido para Asesinato en Primetime de Claudia Nogales y una pequeña locura ex secuo de Gema María Zayaz, todos alumnos de segundo de ESO del Nicolás Copérnico. En la modalidad B, el relato ganador ha sido Miocardio, de David Cejudo. El segundo premio ha recaído en Imagínate, de Lorena del Carmen Requena, ambos alumnos de cuarto de ESO también del Nicolás Copérnico. Los alumnos de bachillerato se engloban en la modalidad C, en este caso el trabajo ganador ha sido Otoño, de Marisol Baena, siendo el segundo premio para Vértebras, de Silvia Elena Amoagdey, las dos alumnas de primero de bachillerato también del Nicolás Copérnico. En total se han presentado 104 relatos en categoría internacional, mientras que la destinada a alumnos ha alcanzado 71 trabajos. Hasta el día 1 de junio estará abierta al público la exposición Alegría de Vivir, las sillas de Maribel Ruiz Figueras, una curiosa muestra de sillas intervenidas, objetos viejos estropeados que la catalana Maribel Ruiz Figueras resucita y dota de nueva vida a través de la materia y el color, hasta elevarlos a la categoría de arte. Una muestra muy distinta a lo que hasta el momento ha acogido el Museo de Ezenheim, que pueden visitar en horario de mañana y tarde. Desde el pasado viernes se encuentra expuesta en las salas de exposiciones del Museo Histórico Municipal una muestra del arte de la catalana Maribel Ruiz Figueras. Una artista que expone una obra con una fuerte carga de expresionismo abstracto, apoyado en el uso contundente del color y de la materia. El director del Museo de Ézenheim ha sido el encargado de hablar de la trayectoria del artista. Ya llevo unos cuantos años haciendo sillas, como le contaba antes a algunos, por lo visto hay sillas de Maribel en la colección particular de Pavarotti y en el tablao flamenco, la duquesa de Alba en el plazo de Dueñas, hay sillas suyas y estamos muy contentos de que haya pensado en Ecija para exponerlo por primera vez en conjunto en Andalucía, porque ya es puesto en Nueva York, en Italia, en varios sitios, así que tiene ya una trayectoria amplia. La exposición denominada Alegría de Vivir muestra una colección de cuadros realizados en Granada con acrílico tratado como acuarela y unas sillas que para confeccionarlas como si fueran verdaderas esculturas, la artista emplea telas, resinas, arena, cemento, papel de periódico e incluso piedras. Su objetivo es darle alegría y vida y conseguir piezas únicas, nada discretas y muy disparatadas. Pues las sillas me las encuentro casi todas, casi todas en la calle. Entonces lo que hago es alguna llevarla al carpintero y decirme, mira, corta por aquí, corta por allá, hazme esto, hazme lo otro. Ya le aviso que se tome un jolocatil antes. Y luego voy añadiendo, la mayoría son sábanas, luego añado, las tengo mojadas con microcemento, con resinas, espero que se seque, vuelvo, es que es un proceso muy largo. Y luego los colores, todos acrílicos, porque los acrílicos para mi modo de ver, a lo mejor algún artista diría que no, pero los acrílicos son colores más vivos. ¿A que sí? Yo me gustan vivos. A mí el marrón casi no existe. Me gustan los colores parchís, vivos. Y llamar la atención, como veréis aquí en las sillas. Al acto de inauguración ha asistido el delegado de Cultura, Fernando Martínez. Creo que es una de las exposiciones más originales, más personales, que hemos visto aquí en nuestra galería, en nuestra sala de exposiciones permanente del Museo de Ecija, porque es un material distinto, no es algo con lo que normalmente uno pueda pensar que se hace una obra de arte y a la vista está. Yo animo a la población a que se dé un paseo por aquí, va a estar hasta el 1 de junio, si no tengo mal entendido, con lo cual hay tiempo suficiente para verlo y de verdad que se van a quedar impresionados por la belleza, la plasticidad, el colorido y la originalidad de esta exposición. La exposición la pueden visitar hasta el día 1 de junio en la sala de exposiciones del Museo Histórico Municipal. Vamos ya con la información deportiva. No pudo ser. Nevaluz, Ecija Unión Deportiva, no pudo lograr el pase a la gran final por el ascenso a segunda división B de Fútbol Sala al caer derrotado por 4-1 el pasado sábado ante el deporte y ocio de Cañada Rosal. El encuentro y el pase a la final se decidió en los últimos instantes de la segunda parte de la prórroga. Con empate a 1, una pérdida del balón de Samu se tradujo en el 2-1 para el equipo local que ampliaría su renta en el último minuto con dos goles más. Cañada Rosal disputará de este modo la gran final por el ascenso enfrentándose al Córdoba Futsal Patrimonio. Para Nevaluz finaliza de este modo la temporada. Deporte y ocio de Cañada Rosal jugará la gran final para tratar de ascender a segunda B frente a Córdoba Futsal Patrimonio, Verdugo en la otra semifinal de la Isla de Pedrera. El pabellón cubierto municipal de Cañada Rosal registró un ambiente extraordinario el pasado sábado en el choque de ida, empate a 2 en el pabellón cubierto del Polideportivo del Valle. Ambos equipos llegaban por tanto con el objetivo de meterse en la gran final para tratar de ascender a segunda B. En un partido tremendamente disputado, resuelto tan solo únicamente en la prórroga, el Deporte y ocio de Cañada Rosal acabaría ganando por cuatro goles a uno ante el equipo de José Le Maestre. Imágenes de la primera parte con ocasiones para ambos equipos. La tuvo Úbeda y aquí también disparo cruzado, Queren. Deporte y ocio de Cañada Rosal es un magnífico equipo. José Ángel anda cerca del gol en esa acción. En el córner pase atrás para la incorporación al ataque de Isaac Rosa que trata de sorprender al otro guardameta ecijano, Cata, el portero del equipo carrosaleño. Este es el 0-1 al borde del descanso. Adolfo bate a Cata por debajo de las piernas. Gran acción del canterano de Nevaluz, Ecija Unión Deportiva. Así lo festejaron los aproximadamente 25 seguidores del equipo ecijano presentes en el graderío. El pase de Tete y el gol de Adolfo era el 0-1. En ese momento estaba clasificado para la gran final Nevaluz-Ecija Unión Deportiva. A punto de empatar ahí en los últimos instantes de la primera parte José Ángel. En el arranque de la segunda parte llega el gol del empate del equipo rojillo. Este es Martelillo, balón cruzado y José Ángel ponía el empate a uno. Tercer gol de José Ángel en la eliminatoria. Hizo los dos tantos del Cañada-Rosal en el choque de ida y anotaría también este primer gol, el de la igualada, en el partido de vuelta. El pase cruzado y la definición perfecta ante la salida de David Copete. Era el empate a uno. Con ese marcador ambos equipos irían a la prórroga. Ocasión fantástica para Samu. También la estuvo el equipo de Miguel Ángel García Pavón. Copete anduvo inconmensurable durante la segunda parte. Otra buena ocasión para el equipo carrosaleño. El disparo de Martelillo. Recuperación de Duby, punterazo ante el que responde de forma extraordinaria el cancerebero ecijano. Aquí le va a tener el cuadro de José Le Maestre. La respuesta de Keren, la parada del otro portero ecijano. Los cuatro guardametas son de nuestra ciudad. Jesús Tirado, el meta del conjunto carrosaleño. Un punterazo arriba de Delis. Este es José Ángel, un auténtico demonio. Su disparo con la pierna derecha lo repele el cancerebero ecijano. La mejor en la segunda parte. Doble para Úbeda primero y Samu después. Ahí pudo estar la eliminatoria. Partido al final. Con empate a uno. Por tanto, tres minutos de prórroga. Aquí la va a tener Keren. Su disparo se marcharía fuera. Otra para el equipo ecijano. Otra vez Keren y el disparo fuera de Adolfo. Atención. En la segunda parte de la prórroga, en los últimos tres de añadido, tuvo que arriesgar José Le Maestre y colocó la figura del portero jugador. Ahora, fíjense, lo primero que ocurre. La pierde Samu y, a placer, marca Duby. Era el 2-1 en ese instante y, a falta de minuto y medio, el deporte y ocio de Cañada Rosal se metería ya en la gran final del torneo. El 2-1 del equipo local obligaba al conjunto de José Le a marcar dos tantos. No le valía ya en la prórroga el empate. Al Cañada Rosal, sin embargo, le valía en ese instante ya, con el triunfo, por supuesto, pero también con el empate. Y ya con los brazos prácticamente caídos, fíjense lo que hace Johnny. El número 3, se marcha de Samu y bate a Adolfo. En ese instante, portero jugador, era el tercero. La imagen repetida, se marcha de la defensa y define a la perfección. Por bajo, el tercero. Y prácticamente ya sobre la bocina. Atención, ahí, los árbitros van a pitar, falta, era la sexta. Y, en consecuencia, acción de doble penalti y Duby coloca el 4-1. Marcador enormemente abultado para los merecimientos de uno y otro conjunto. Llegó vivo hasta el final Nevaluz-Ecija Unión Deportiva, pero es Cañada Rosal el que finalmente pasa a la gran final de este playoff de ascenso a segunda B. Este es el análisis que hizo, en medio de la fiesta del equipo local, el técnico de Nevaluz-Ecija Unión Deportiva, José Le Maestre. Bueno, pues otra vez, ¿no? Hemos disputado un partido de auténticos equipazos, lo hemos devuelto a demostrar en la pista, muchísimo a guardar, creo yo, en ambas partes. Había tramos que uno estaba mejor, después el siguiente volvió a estar mejor. Así ha sido la autónica todo el partido. Bueno, no hemos conseguido hoy uno cerrar descanso. En el descanso habíamos dicho que es de seguir igual, que teníamos que seguir trabajando igual. Creo que lo hemos conseguido. Al final, es lo que le he dicho antes del partido, lo mismo que nuestros jugadores de uno contra uno, por muy bien que los defiendan, van a tener situaciones en las que se van a ir, a ellos también las van a hacer, ¿no? Yo creo que lo hemos defendido mucho mejor que la semana pasada, pero bueno, la verdad que ha llegado el empate muy pronto y después ha vuelto a ser un partido de poder a poder, ¿no? Ocasiones por ambos lados, pero no se ha movido más el marcador. No hemos llegado a prórroga. La primera parte, la verdad que no ha ocurrido mucho, ni para un lado ni para otro, quitando una de V, la que ha tenido. Y bueno, en el segundo tiempo teníamos que arriesgar con portero jugador. A ellos, verdad, que han apretado muy bien para no poder sacarlo. Y ya quedando un minuto y medio, hemos decidido quitar copetes, sacar portero jugador y qué pasa es lo que tiene que pasar. No ha salido bien, hemos tenido una pérdida, hemos recibido el 2-1. Y bueno, de ahí ya hasta el final, poco más. Vamos ya con las temperaturas. Hoy hemos alcanzado una máxima de 34 grados, una mínima de 15. Mañana máxima 32, mínima 16. Y es todo, finalizamos, ponemos el cierre al informativo del día de hoy, de esta jornada de lunes, día 9 de mayo. Nos vamos a quedar con imágenes de esa muestra, de esa exposición que pueden visitar ya en el Museo Histórico Municipal hasta el próximo día 1 de junio. La autora, Maribel Ruiz Figueras, y el título de la exposición, Alegría de vivir las sillas, precisamente, de Maribel Ruiz. Con esas imágenes les dejamos. Mañana regresamos a las 8. Saludos, muy buenas noches. Hasta mañana. Saludos, muy buenas noches. 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 Saludos, muy buenas noches.